El presidente Rafael Correa cumple actividades en Guayaquil. Esta mañana regresó a dar clases de economía y con ejemplos didácticos enseñó a universitarios el cálculo del gasto público y de la inversión en la SPOL. Por si acaso, el dinero electrónico hace lo mismo más rápido. En vez de tener que correr, lo puso en su celular y en 5 segundos todo el mundo se pagó. Y tuvieron los 100 dólares para devolverlo. Eso no es el dinero electrónico, aumenta la velocidad del dinero. Entonces, cuando tienen moneda nacional, hay una cosa es que haya una crisis real. El terremoto es una crisis real. Nos destruyó base productiva, perdemos exportaciones. La gente quedó en el desempleo, perdieron sus negocios. Es una crisis real. Pero otra cosa es tener capacidades, lo que pasaba en España. Había casas y gente que necesitaba casas. Entonces, solo faltaba el mecanismo de coordinación. Pero con la visión ortodoxa del Banco Central Europeo, no se expandían créditos, etcétera, y se prolongó la crisis. ¿Ya? Entonces, cuando tienes moneda nacional, tú puedes emitir ese crédito, ese dinero, coordinar y reactivar la economía. Gracias. Gracias.